Se fue y me niego a creer que se fue, y tú que viajaste un día a la vez, cuéntamelo, cuéntamelo. Dime si llevo en su perro el dolor, de lo que quise que fuera el amor, es un sol y el dueño, es un gran sueño. Dime si llevo en su perro el dolor, de lo que quise que fuera el dolor, de lo que quise que fuera el dolor. Dime si llevo en su perro el dolor, de lo que quise que fuera el dolor, de lo que quise que fuera el dolor. Dime si llevo en su perro el dolor, de lo que quise que fuera el dolor, de lo que quise que fuera el dolor. Dime si llevo en su perro el dolor, de lo que quise que fuera el dolor. Dime si llevo en su perro el dolor, de lo que quise que fuera el dolor, de lo que quise que fuera el dolor. Dime si llevo en su perro el dolor, de lo que quise que fuera el dolor. Dime si llevo en su perro el dolor. Dime si llevo en su perro el dolor, de lo que quise que fuera el dolor. Pinchas.